No sé qué miedo ¡Ah chicos! Dale, viento Wiento, ¡viento! ¡ studies in the background! ¡Pumo viento, concepts in the background! ¡Viento, viento, viento! ¡Viento, viento, viento! ¡Viento, viento, viento! Viento... 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 ¡Viento! ¡Miento! ¡Viento! Súbase... ¡Viento! 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 ¡Alguna. ¡Uuuh! ¡Cuéntate! ¡Viento! ¡Dio! ¡Viento! 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 No tiene paz ¡Reto! ¡Reto! ¡Ale espacio! ¡Reto! ¡SUSCRIBETE! ¿Ven Vocês Used Your Mates? W F F P ¡No, no, no, no!